La sexy venezolana Josefa Alicia Machado Fajardo, conocida simplemente como Alicia Machado, recientemente estuvo en el ojo del huracán debido a varias polémicas alrededor de un supuesto acoso por parte de Donald Trump, así como por sus declaraciones sobre el caso Daniela Castro. Sin embargo, esta vez la Miss Venezuela 1995 dejó a sus fans con un mal sabor de boca, pues a pesar de ser una persona que se ha caracterizado por su espectacular cuerpo y sensual actitud, reapareció en su país natal con una apariencia que le costó varias críticas. Resulta que Alicia Machado fue captada durante su asistencia a varios programas de televisión luciendo más llenita, además, varios internautas resaltaron que su rostro luce un tanto demacrado, que el tinte claro que escogió la hizo lucir pálida, y por si fuera poco, que su busto lucía caído y aplanado. Una de las fotos más comentadas por los internautas fue una que publicó el programa Un Nuevo Día durante la visita de Alicia Machado y Zulaikar Rivera. Con información de la verdad y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments